¡Hola, hola, estrategas! La lucha en la convergencia continúa y con ella los cambios en el meta. Algo me dice que el parche 11.18 trae varias sorpresas que replantearán nuestras estrategias. ¿Ya tienen lápiz y papel? ¿Un cafecito? Bueno, pues veamos lo nuevo. Una tormenta de nerfs se ha apoderado de la convergencia y al parecer algunos campeones no trajeron paraguas. Ivern, o mejor dicho, nuestra golem favorita, recibe cambios fuertes. Daisy recibe una reducción severa a su tiempo de aturdimiento, pero por fortuna el árbol padre no abandonará a Daisy y para compensar, recibe un aumento a sus puntos de vida y daño de ataque. Ahora, estos aumentos no son tan significativos como el nerf, pero nuestros amigos del bosque son de raíces fuertes, así que seguirán persiguiendo la victoria. Para sorpresa de nadie, el mejor maestro de armas se cargaba un par de objetos en el lomo y arrasaba fácilmente con quien se le pusiera enfrente. Jax estaba roto, pues. Por eso recibe una disminución a sus puntos de vida y a su bonificación de velocidad de ataque, pero para aquellos que busquen la máxima gloria e inviertan su oro para obtener a Jax en tres estrellas, podrán disfrutar de un poderoso buff que recibe su daño de ataque. Otro nerf va para Bolivar cuando se enfrentaba a equipos cuya fortaleza eran los escudos. Este resultaba ser muy poderoso y los dejaba sin oportunidad, así que ahora su habilidad ya no destruye escudos, sino que inflige el doble de daño. Por lo que si quieres hacer mejor uso de su poder, deberás invertirle un par de objetos. Para compensar a nuestro oso, Fab... ¿Qué? Ah, no. El juicio final no le dio ni un pequeño buff esta vez y lo remata disminuyendo también su daño de habilidad. Pobrecito. Uff, parece que la avalancha de nerfs aún no termina. ¿Cómo? ¿Disminuye el daño de habilidad en uno en todos sus niveles de estrella? Ok, ok, pues la verdad este campeón también necesitaba un ajuste. El nerf no es tan severo como el de otros campeones, pero ayudará a que la línea frontal no sea devorada de un solo bocado. El último campeón que recibe ajustes es Diego, quien recibe un balance a su daño de habilidad, pues pierde daño en su nivel 1 de estrella, pero gana daño en su nivel 2. Con unos buenos objetos, Diego en su nivel 2 de estrella podría llevarte la gloria. ¿Ven? No todo es nerf masivo en este amanecer de los héroes. Bueno, después de esa tormenta de nerfs, veamos qué nos deparan los ajustes a sinergias. Los rufianes ganando como siempre reciben un aumento a la bonificación de velocidad de ataque. Este buff solo aplica a sinergia grado 3 y 4. No es un buff enorme, pero considerando que estas composiciones están bien posicionadas en el meta, un empujoncito más no les caería nada mal. ¿Será este parche igual de despiadado con los objetos que con los campeones? Solo hay una forma de averiguarlo. La sanguinaria bendecida se ha convertido en uno de los favoritos del juego, pero bien dicen la variedad es la sal de la vida. Por ello recibe un nerf al tamaño del escudo. Queremos que le des oportunidad a otros objetos y que no solo tengamos un ejército de fans sanguinarios. El relicario del targón primigenio recibe una nueva bonificación radiante. Todos los aliados reciben un escudo de 200 puntos al inicio del combate, pero disminuye el tamaño del escudo otorgado a unidades adyacentes. Es un buff super bueno para composiciones resistentes como jinetes acorazados o caballeros. Ya decía yo que me tenía que cambiar a jinetes, no se diga más. La versión normal del favor de Static se parecía mucho a la bendecida, por eso aumenta el porcentaje del efecto de reducción de resistencia mágica. De esa forma dejamos al objeto muy bonito y brillante para que sea más atractivo de utilizar en composiciones que dependan del daño mágico como principal ataque. Un mega encargo de tintas, pinceles y lienzos ha llegado a la tienda para las nuevas variantes tintacuentos. Las mini leyendas Aoshin, Emplumadín y Acualita se visten con esta nueva temática inspirada en míticos dibujos, en donde cada uno agrega una nueva capa de pintura lienzo para crear una obra maestra. Hay cinco tipos, celeste, terra, chispa negra, fulgor y vendaval. Los huevos estarán disponibles en la tienda junto con el mega paquete, perfecto para aquellos coleccionistas expertos que quieran adquirir todas estas variantes. Y como ya saben que Pengu anda en todo, ahora también lo tenemos en las grandes arenas de eSports con la nueva variante eSports Pengu. Pero esta variante de mini leyenda es verdaderamente una edición especial y solo estará disponible hasta el 19 de octubre. Así que apresúrate porque no querrás quedarte sin él. ¿Qué les dije? Este parche amaneció bravo, ¿no? Pero si algo sabemos hacer nosotros los estrategas de TFT es adaptarnos al cambio y dominarlo. Recuerden revisar las notas completas del parche 11.18 y nos vemos en la convergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!